El cuadro final femenino del Cervezas Victoria Marbella Máster arrancaba con el debut en el primer máster del año de las cuatro mejores parejas del mundo. La jornada empezaba con la puesta en escena de Mari Carmen Villalba y Alba Galán, que comenzaban su aventura en el primer máster de 2021 ante una pareja que también debutaba en la localidad malagueña, Celeste Paz y Maite Gavarrús. Imparables arrancarían Villalba y Galán, que en cuestión de minutos se adjudicaba en el primer set con un 6-0. El segundo se desarrollaría más ajustado y aunque intentaban empatar la contienda Celeste y Maite, era demasiado tarde. Con un 6-3, Mari Carmen y Alba se convertían en la primera dupla clasificada octavos. Las campeonas del último torneo, Delfi Brea y Tamara Icardo, querían prolongar los buenos resultados y en su debut en Marbella se medían a las jovencísimas Carmen Goenaga y Bea Caldera. Un partido en el que Delfi y Tamara no comenzaban de la mejor manera y esas dudas e imprecisiones las aprovechaban sus rivales para igualar el marcador. Solo en el tiebreak conseguían imponerse las favoritas. En el segundo Delfi y Tamara iban a ser mucho más resolutivas y con un 6-2, sellaban su pase a la siguiente ronda. Era el turno en Marbella de las gemelas Sánchez-Zalayeto. Majo y Mappi buscaban su billete octavos de final frente a la dupla formada por Raquel Pilcher y Esther Carnicero. Iba a convertirse en uno de los encuentros más ajustados de la jornada y solo en los pequeños detalles, las Sánchez-Zalayeto lograrían imponerse con más claridad. Un 7-5 y un 6-4 en una hora y 45 minutos les colocaba directamente en octavos. Las número uno del torneo, Gemma Tria y Ale Salazar, debutaban en tierras malagueñas frente a la pareja argentina formada por Cata Tenorio y Julieta Vidaorria. En un primer momento, la experiencia y la calidad de Gemma y Ale no iba a ser suficiente para doblegar a sus rivales, que comenzaban muy concentradas el partido. Pero como una de las duplas favoritas del torneo, se impondrían después para cerrar el set con un 6-3. En esa dinámica ganadora en el siguiente set Salazar y Triay y con un más claro 6-2, se hacían con su billete a la siguiente ronda. Paula, José María y Ari Sánchez llegaban al primer máster del año con ganas de reivindicarse, de volver a demostrar su mejor versión. La primera prueba, superar a Claudia Jensen y Sandra Belver para lograr su pase a octavos. La primera prueba, superar a Claudia Jensen y Sandra Belver para lograr su pase a octavos. Una hora y veinte minutos necesitarían Sánchez y José María para conseguir su objetivo. Con un 6-3-6-2, demostrarían buenas sensaciones, recuperaban confianza y se hacían con el pase. Otra de las parejas llamadas a pelear por el título en Marbella, Lucía Sainz y la malagueña Bea González, se estrenaban en el torneo frente a Arancha Soriano y Ángela Caro. En modo huracán, entraban a la pista las favoritas y haciendo y deshaciendo su antojo, se adjudicaban el primer set con un 6-1. Con otro incontestable 6-1 en el segundo, se clasificaban para octavos. Teresa Navarro y Ana Catarina Nogueira volverían a la senda del triunfo en este torneo. Se medían Araceli Martínez y Sandra Hernández en su debut y con muy buenas sensaciones, acertadas en defensa y demoledoras en ataque, ganaban con un 6-1 en apenas una hora de batalla. Llegaban de hacer cuartos de final en Santander y querían repetir esos buenos resultados en Marbella. Carla Mesa y Bárbara Lasera se plantaban en el partido frente a Isabel Domínguez y Lorena Alonso con la mejor de sus versiones. Tanto es así que en cuestión de minutos resolvían el primer set con un 6-1. Llegaban de hacer cuartos para겠os. Pero entonces sus rivales reaccionaban imponiendo poco a poco su esquema de juego, empataban el partido con un 6-3. Todo por decidir en un tercer set, en el que Carla y Bárbara volvían a ser letales. Un 6-2 les daba su pase octavos. Uno de los platos fuertes de la jornada protagonizaría el siguiente partido, un cara a cara entre cuatro de las jugadoras más competitivas del circuito. En un lado de la pista Ceci Reiter y Carolina Navarro, en el otro Sofía Araujo y Elia Matrein querían encontrar al fin la recompensa al trabajo. Pero no solo iban a poner fácil una Carol y una Ceci que demostrarían en Marbella su mejor versión del curso. Muy acertadas en los momentos clave, con un doble 6-4, lograban una victoria que les daba el pase octavos y un triunfo anímico importantísimo. Duelo de altura para decidir el siguiente billete a octavos de la jornada. Nela Brito y Nicole Traviesa, cara a cara con Vero Virceda y Lucía Martínez, que llegaban tras haberse retirado en Santander por problemas físicos de Lucía. A priori un partido muy igualado, pero esa igualdad y la igualdad no es igualdad. Iba a desaparecer en el 20x10 gracias al esfuerzo y el trabajo de Virceda y Martínez. Con un incontestable 6-2-6-1 superaban a Traviesa y Brito y se clasificaban para la siguiente ronda. La pareja de moda de este año, Patti Yaguno y Virginia Riera, empezaba su aventura en el máster dispuestas a repetir su actuación. Sus primeras rivales, Giulia Susarello y Chiara Papacena. Muy serias y con las ideas claras, Yaguno y Riera pronto desarmarían al esquema de juego de las italianas para tomar la iniciativa del partido. Con un 6-1 se hacían con el primer set y el segundo iba a ser prácticamente idéntico. Otro 6-1 y Riera y Yaguno ya están en octavos. La gran sorpresa de la jornada llegaba con la eliminación de las martas. Una vez más, Arantazoro y Victoria Iglesias se convertían en la peor pesadilla de Ortega y Marrero. La andaluza y la argentina demostrarían que le tienen tomada la medida a las españolas. Con un ajustado 7-5-6-4 eliminaban a las número 4 del torneo. La construcción agregada de la marca retomarían al 15-368. La grabación del 15-368. Las siguientes dos parejas en Saltar Ascena eran las formadas por la francesa Lea Godalier y Ariadna Cañillas, ante Xenia Clasca y Jessica Castelló. Una eliminatoria que se decidiría por la mínima a favor de las primeras. Con un 6-4 en el primer set y un 6-3 en el segundo, Godalier y Cañillas se clasificaban para octavos. Una ronda por la que luchaban también Jessica Castelló y Alex Colombón ante Alicia Blanco y Nuria Rodríguez. La eliminatoria comenzaba de cara para estas últimas, que por la mínima en el tiebreak se acudicaba en el primer set. Desde ese momento se presenciaría la reacción de Castelló y Colombón, que revolucionarían la eliminatoria. Con un 6-2 y un 6-3 en los siguientes, culminaban la remontada y se hacían con su billete octavos. ¡Gracias! 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 Ana Cortiles y Andreina Losantos empezaban su nueva aventura como pareja en Marbella ante Carolina Orsi y Eugenia Guimet. ¡Gracias! 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 Y la empezaban por todo lo alto, con un ajustadísimo triunfo en el primer set, en el tiebreak, encontraban mejores sensaciones en el segundo para imponerse con más claridad, con un 6-4 y hacerse con su primer pase octavos. ¡Gracias! 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 La jornada llegaba a su fin con el enfrentamiento entre Marta Zalabán y Lorena Rufo, y una dupla que llegaba de superar la fase previa del torneo, Julia Polo y Sara Pujals. Con un 6-4 se hacían con el primer set Talabán y Rufo, y en el tiebreak del segundo finiquitaban el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!